¡Eso! ¡Eso! ¿Qué onda, qué onda, mijito? ¿Qué onda? ¿Qué me ayudó? ¿Qué fue? ¡Ella es mi amor! ¡Bailamos juntos! ¡Ya vamos a bailar, mijito! ¡Ya vamos a bailar! ¡Eso! ¡Veníate! ¡Veníate! ¡Eso, hijito! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Veníate! 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 ¡Eso, ahí está! ¡Está bailando! ¡Está bailando! ¡Eso! ¡Llamalo! ¡Ella es mi amor lindo! ¡No se equivoquen! ¡Allá, mi amor! ¡Juntos! ¡Allá está el señor! ¡No, por ejemplo! ¡No, solo ella! ¡Veníate! ¡Márate, márate! ¡Ahí está el café! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡El café ahí está! ¡No, no, no, no! ¡Veníate! ¡Y cuídeme! ¡Que me toquen los mamíos! ¡Veníate a bailar! ¡No! Baila, baila con ella Ya la llevaron Él lo llevó por allá Papá, ¿es suyo? No, cuide que lo cuide ¿Va? No, va a pagar Venga, venga, venga Váyan Papá ¿Se lo cuidan? Por favor Por favor Dice que lo cuidan Agárrenlo con alguien Guárdalo de más, guárdalo Guárdalo No hijo, guárdalo Guárdalo Gracias 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 No se vaya a quemar No se vaya a quemar No se vaya a quemar Tomátelo, te vaya bien. Siempre yo me voy al caminete. ¡Ah, sí! El coche le va a quedar. Le va a quedar, sí. También a él. Cuidado, tenga cuidado que está caliente. Aquí viene él. ¿Cigarro, octavo? ¿Cigarro, octavo? Acá arriba. ¿Dá bailar? ¿Dá bailar? No, tampoco. ¿No quieres el café? Dejalo. Dejalo que se tome el café. ¿No quieres café? Ella es mi mamá, ella es mi mamá. ¿Ok? No, no, no. ¿Qué es cafécito? Tomátele el café. Un corazón de tu amor. ¡Cállate! Se va a sentar un poco eso. La, la, la. Se va a sentar. No, no. 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 Ay, ahí. Va a bailar, va a bailar, a bailar, abuelo. Vamos a bailar o qué? ¡Gracias!